Los compatriotas, el día de hoy en la calle Avenida Colón, en población Emilio Guidi, acá en Linares, junto a Martín y a Cristóbal, dos linarenses de toro y lomo que han estado cuidando muchos arbolitos nativos en esta avenida. Quiero mostrarles este, mira Cristóbal, mostrémosle acá, este es un yeuque, un yeuque que estos dos campeones lo han cuidado junto a muchos vecinos acá y eso me tiene muy contento porque no tan solo esta especie en particular que una conífera que está en peligro de extinción, sino que también el peumo, también algunos quillalles, maquis, un algarrobo, mañío de hojas largas, chequenes, arrayanes, canelo y otros. ¿Y a qué quiero llegar con esto mis estimados? Que estoy muy contento y vuelvo a reiterar mi agradecimiento muchachos y a toda la familia de ustedes porque están haciendo un sueño realidad y una realidad que es muy necesaria, muy visionaria y muy urgente. Y yo les voy a contar un secreto, saben que había algunas personas cuando yo fui concejal de Linares que dijeron que esto era imposible porque las personas no los iban a cuidar, los iban a quebrar, no los iban a regar, los iban a robar inclusive y yo les dije no, porque si primero vienen, se les regala a estos arbolitos pero se les explica, digamos se les sensibiliza con los beneficios que esto nos van a entregar, evidentemente que los van a cuidar y no me equivoqué, sí o no Martín Cristóbal, ustedes lo han cuidado, se ve hermosa esta calle y esa es la idea, es un llamado que yo le hago a toda la autoridad de Chile que reforestemos con especies nativas, se pueden, recuerden siempre que el quillay no se puede plantar en una calle porque se expanden sus raíces, pero si muchos árboles van a perdurar y esto es una investigación que yo tengo hace más de 20 años, vamos por otorgar identidades que son necesarias para todos los chilenos y para las futuras generaciones que ellos se lo van a agradecer de sobremanera. Ahora vamos a ir a ver otro arbolito, ¿les parece? Para ver cómo han ido creciendo, vamos para allá. Bueno y acá seguimos mostrando algunos individuos de peumo, porque plantamos también más de dos peumos acá y han crecido, hay algunos que ya tiene casi 3 metros de altura y este que lleva para casi los 2 metros 20, ya aquí estoy junto a un vecino que se llama Juan García, Don Juan también ha cuidado mucho los peumos, los felicito y le agradezco mucho, así como Martín y Cristóbal. Y esa es la idea, mi estimado linarense, nosotros podemos lograrlo, no necesitamos de una empresa de áreas verdes y no necesitamos de la municipalidad como para que nos estén regando y manteniendo estos árboles, nosotros podemos ser arte y parte, podemos hacernos responsables de esto, porque estos arbolitos no requieren de regarlos tanto, requieren solamente de cuidarlos, protegerlos y evidentemente regarlos de vez en cuando, no necesariamente todos los días, los meses de verano, pero podemos tener óptimos resultados. ¿Cuál es la idea? Que estos árboles, que se entienda y se comprenda, que el día de mañana nos van a brindar muchos beneficios, cada vez el sol es más implacable, cada vez necesitamos más aves y estos arbolitos van a dar frutos. Aquí Don Juan, en verdad, me contaba que por primera vez este pehumo dio frutos y él recolectó las semillas y estoy seguro que más de algún sorsal que anda por acá o otras especies nativas ya se estaban alimentando de estos frutos. Entonces acá hay maquis, hay laureles, hay mañidos de hojas largas, chequenes y rellenes y arrellanes y hay muchos más y vamos a seguir plantando porque esa es la idea, otorgar una identidad natural al linares y que linares sea un ejemplo a seguir. Vamos ahora a otra especie. Bueno, ahora me despido junto a Don Juan, un vecino acá de la población Emilio Guidi y yo de verdad le doy un abrazo y una felicitación y un agradecimiento a toda la gente de acá del sector que ha cuidado estos arbolitos y la idea es que sigamos. Y esto fue muy importante porque esto se traduce en que vamos a seguir haciéndolo en todo linares. Ese es mi gran compromiso y yo le agradezco a Don Juan, de verdad le agradezco mucho. Muchas gracias. Y la idea es que sigamos arbolizando para dar una identidad a nuestra ciudad y también a las futuras generaciones. Siempre los días jueves a las 22 horas y repetición los días sábados a las 19 horas en Canal 5 Eventos y en YouTube también pueden ver siempre temas relacionados con esto. Vamos, sigamos haciendo política ambiental que es tan necesaria y tan visionaria para nosotros y este planeta que lo está pidiendo a grito. Mis saludos cordiales a todos ustedes.